Para que me olvides, partiré una noche, viajaré en silencio, sin regreso, sin compasión. Para que me olvides, volveré a la soledad, es mejor así, no debo regresar. Para que me olvides, borraré el recuerdo, el árbol, la plaza, los testigos de nuestro amor. Yo no te merezco, qué locura, qué gran error, fue tomar tu cuerpo lleno de pasión. Matarán los años, este sentimiento, quiero que comprendas este amor que siento. Yo lo sacrifico por tu bien, y por el cielo. Que me hiciste ver, que dará el recuerdo, para que me olvides, yo me iré. Para que me olvides, no vendré al encuentro, donde proyectamos. Tantos sueños, tanta ilusión, que tu vientre es lleno, que la dicha para los dos, que destino fue. Cuán grande es mi dolor, para que me olvides, rota en mil pedazos, otra vez mi alma, sangrará sin resignación. Tanto sentimiento, tanto sentimiento, tanto fuego, que dejamos que otro mate nuestro amor. Matarán los años, quiero que comprendas este amor, quiero que comprendas este amor que siento. Yo lo sacrifico por tu bien, y por el cielo. Que me hiciste ver, que dará el recuerdo, para que me olvides, yo me iré. Para que me olvides, yo me iré. Gracias. 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 Gracias.